El desplome de la lira turca lleva a la banca y a las plazas europeas a teñirse de rojo este viernes. El IBEX 35 se deja un 1,2%, con ello ha perdido el nivel de los 9.700 puntos después de que el Mecanismo Único de Supervisión haya alertado de que está vigilando la situación de algunos bancos europeos por su situación en Turquía. Es el caso de BBVA, que lidera hoy las pérdidas de la bolsa española al dejarse casi un 4% en sus respectivas bolsas. Unicredit se deja hoy más de un 3% y BNP Paribas más de un 2,5%. Todo el sector bancario se tiñe de rojo en Europa. En nuestro país también caen con fuerza las acciones de CaixaBank y Bankia más de un 2% y tan solo cotiza al alza el grupo de supermercados día que apenas suma un 0,4%. En el mercado continuo hay que destacar que después de que ayer Minor aprobara la OPA sobre NH este viernes se ha ejecutado la compra del 5,7% de la hotelera española y así ha elevado su participación a un 35,5% según ha informado la CNMV y al superar en un 30% el capital de la cadena española la OPA se tendrá que hacer efectiva. En el mercado continuo también hay que destacar hoy la fuerte subida de Berkeley y sus acciones suman en torno a un 20% en los primeros compases de la sesión. En Europa también hay que hablar hoy de la fuerte caída de la bolsa de Rusia de en torno a un 1,5% en medio de estas sanciones que quieren poner Estados Unidos a este país. En otros mercados la prima de riesgo española sube hoy en la apertura hasta el entorno de los 106 puntos básicos. En el de divisas el euro cae con fuerza se cambia a un dólar con 14 centavos. También cae hoy el barril de orden de referencia en Europa hasta el entorno de los 71 dólares. Ayer en Wall Street hubo un cierre mixto, se salvó Nasdaq con ligeros avances animado por Amazon y Facebook, mientras que las plazas asiáticas también se han teñido de rojo esta madrugada.